Música Venimos a promover Sobre todo la próxima cumbre de las Américas Por cambio climático que se llevará a cabo en Jalisco Esta en el año 2015 se llevó por parte de Ontario en Canadá Así que venimos a promover estas acciones Ya que también representamos una organización de gobernadores Por el clima y bosques Donde son más de 29 gobernadores Que están participando Acciones para evitar la deforestación Para poder tener una planeación en los cambios de uso de suelo Estados como el de Jalisco Que es meramente agroalimentario Los gases de efecto invernadero Son de los que más se están contaminando Por eso debemos de tener una regulación No que detenga el desarrollo Pero sí que lo controle Que proteja nuestro medio ambiente Y que podamos generar acciones concretas Contra el cambio climático Así firmamos un acuerdo Under 2 MOU con California El cual también son varias acciones Y estamos teniendo encuentros Con distintos gobernadores De diferentes partes del mundo Para compartir experiencias Y sobre todo sumarnos una agenda Para poder operar los acuerdos Entre los gobiernos de las naciones Que puedan ser replicados Con acciones concretas en distintas regiones Y municipios Ya que nosotros tenemos el contacto más directo con la gente Gracias